Existen cuatro elementos que tú ya conoces. El agua, el aire, el fuego y la tierra. Estos elementos son los elementos de la naturaleza. Vamos a hablar un poquito más sobre ellos. El agua es uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta. Y es muy necesaria para que podamos los seres vivos continuar con vida. Sin ella no podríamos sobrevivir ni las personas, ni los animales, ni las plantas. El aire está formado por gases y oxígeno. Está en nosotros, pero no tiene forma. Se oye, se nota, pero no se ve. Otro elemento es el fuego. El fuego es la consecuencia del calor y la luz que se producen durante algunas reacciones químicas. Y por último tenemos la tierra. La tierra es el suelo donde nosotros caminamos, construimos y cultivamos. Y está llena de nutrientes que también nos permiten sobrevivir. Bien chicos, vamos a continuar con nuestra clase. Tenemos la área de arte y cultura. Y para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar lo que empezamos la clase anterior. Vamos a tratar de representar los cuatro elementos de la naturaleza de acuerdo a sus características. Acá está la característica de los elementos de la naturaleza, que ya sabemos cuáles son. Y si nosotros podemos representarlos, podemos bailar, ¿no es cierto? Podemos bailar y representar movimientos relacionados con los cuatro elementos. Tenemos que hacer movimientos, relación, diversos movimientos relacionados con los cuatro elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el agua fluye. No vamos a hacer movimientos toscos. Tienen que hacer movimientos suaves representando al agua, más o menos, ¿verdad? Para que tú puedas dar cuenta cuándo estás representando al agua. Cuando representas al fuego o al aire. O al tierra, ¿me entienden? Acá está. Miren chicos, primero vamos a ver cómo son nuestros elementos. Luego vamos a tratar de representar según el video lo que hemos visto. Prueba hacer una serie de movimientos en el agua. ¿Cómo es la velocidad del agua, chicos? Pues se puede decir que es la velocidad del agua. A ver. El agua se mueve lentamente mientras que el fuego se mueve con mayor velocidad. Quiere decir que si representamos al agua, por naturaleza el agua se mueve lentamente y el fuego se mueve más rápidamente, ¿verdad? Tendríamos que representarlo con esos tipos de movimientos, ¿verdad? ¿Y cómo es la temperatura? Pues ya sabemos que la temperatura del fuego es mayor a la temperatura del agua, que es fría. Y si lo queremos representar, tenemos que hacer movimientos. Entonces, el agua fría, ¿no es cierto? Algo que represente y algo, un movimiento que represente al agua caliente, ¿verdad? Entonces, también podemos combinar, chicos, aquí hemos combinado agua y fuego. También podemos combinar la tierra y el aire. ¿Y cómo lo podemos representar estos movimientos? ¿Cómo es el peso de cada uno de ellos? ¿De cuál? De la tierra y el aire. El peso de la nube es liviano, ¿verdad? Y el peso de la roca es más pesado, es de la roca, es más tosco, más incidente, ¿verdad? Entonces, si vamos a representar un movimiento de la nube, es más suave y de la roca es más tosco. Si cae algo, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo estará relajado o tenso, chicos. Si yo lo voy a representar, mi cuerpo frente a esta situación estará tenso, ¿en qué momento? El momento de la nube es más tenso, más suave. El momento más tenso será el momento de la roca cuando cae, ¿verdad? ¿Y la velocidad de cada uno cuál es, chicos? ¿Cómo será la velocidad? Son lentas, ¿verdad? Y la otra de mayor velocidad. La nube es más lento y la roca es de mayor velocidad. Las que se encuentran, ¿no? Las que se encuentran más altas, en cambio, ¿verdad? La velocidad de las nubes son más lentas. Y otras con mayor velocidad, las que se encuentran más altas. Las nubes que están más al cielo se mueven más rápido, ¿verdad? En cambio, la velocidad de la roca es más acelerada, más rápida. ¿No es cierto? Entonces, chicos, vamos a ver. ¿Y qué? Algo dice. Prueba hacer cada uno durante un tiempo y con la marca de una palmada pasa al siguiente. Presta atención cómo te sientes al ejecutar cada uno. ¿Cuáles son tus emociones cuando realizas estos movimientos? ¿Qué sensación te dan? Estos movimientos, chicos. ¿Qué sensación dan? Alegría, tristeza. ¿Qué más podría ser? Esos puntos suspensivos indican que continúa, ¿verdad? ¿No es cierto? Y acá estamos representando los movimientos de la naturaleza. Miren, chicos, acá estamos representando el aire. Miren. ¿Se dan cuenta? El aire. ¿Qué movimiento? A ver. Imagina los sonidos que pueden acompañar a cada uno de estos tipos de movimientos. Pueden ser sonidos de la naturaleza, una música o un instrumento que asocias con lo que sientes. Por ejemplo, acá podría ser al aire o al viento. Y acá, ¿qué podría ser? Y acá, ¿qué representa? A la tierra, al aire, al fuego. Y acá. Mire. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Luego, ¿qué han experimentado estos chicos? Vamos a crear un juego con tarjetas. ¿Cómo podría crear un juego con tarjetas para bailar tomando en cuenta los movimientos? Entonces, es decir, que van a elaborar tarjetas tratando de representar los movimientos del agua, aire, mar y tierra. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría crear un juego con tarjetas para bailar tomando en cuenta los movimientos que se ha explorado? Ah. Colocando en cada tarjeta los movimientos del baile para realizar. Que se va a realizar arriba, abajo, brazos, extendidos, ustedes verán, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, serían, ahí serían movimientos, serían mezclados, ¿verdad? Miren. Si aquí para acá. Ustedes saben que cuando bailan hay movimientos suaves que se pueden relacionar al... Si es suave, ¿se puede relacionar con qué? Con el agua. O con la nube. Y si es más duro, por ejemplo, bajar el pie, ¿será más relacionado con qué? Vamos a ver. Será relacionado con la tierra. Con la tierra, ¿verdad? Porque es más acelerado, ¿no es cierto? Ahí sí sería más acelerado. Entonces, ¿cuál sería el reto de tu juego? Vamos a ver. ¿Cuál sería el reto, chicos? Todos van a... Todos, por ejemplo, tres se van a reunir en tu familia y van a bailar la secuencia de los movimientos del baile. ¿No es cierto? Y el que baile mejor es el que gana. Van a hacer sus tarjetas con estos movimientos y lo van a representar. ¿Cuántas tarjetas van a hacer? Diez tarjetas. ¿No es cierto? De papel o cartón en una hoja de papel, ¿verdad? A cuatro puede ser. Cortada en cuatro, ¿no es cierto? Cortada en cuatro. Acá está. Ninguna de las tarjetas te servirá para colocar las instrucciones del juego. Ah, mira. Y lo van a hacer así. Miren, chicos, acá. Ponemos acá, elabora tus grupos, el fuego, el fuego y el... ¿Y cuál es este? El fuego y el agua. ¿No es cierto? El fuego y el agua. A ver, elabora dos grupos de tarjetas. El primero de cada tarjeta debe tener un solo elemento. El segundo de cada tarjeta debe combinar dos elementos. Ah, mire. Haz un dibujo especial para cada una de estas tarjetas donde escribirá las instrucciones. Por ejemplo, dibuja los cuatro elementos juntos de la manera que prefieras. Vamos a ver. Aquí está B. Párate de puntillas elevando los brazos hacia arriba, imitando el movimiento del fuego. Miren. Miren. Otro. Estira los brazos haciendo movimientos como las... Como las... Como las plantas. Acá me faltó, me parece. Como las olas. Estira los brazos haciendo movimientos como las olas. Ah, el mar. Acá está representando el agua y acá el fuego. Miren, movimiento como las... Esos movimientos los pueden hacer en un baile. Y creando movimientos, ¿verdad? Acá lo voy a asombrar, me parece. Fuego. No se puede. Ah, ya lo puedo hacer. Eso es lo que voy a hacer, chicos. Háblenlo acá. Como las olas. ¿Verdad? Y acá lo hacemos como el fuego acá. Miren, chicos. Ya. Entonces, cuando ya tengas los dibujos, los tienes que pintar. Lógicamente, los recortas. Nosotros te han hecho de las nubes y las lunas. Te han hecho otro. Fuegos que representen algo. Tierra. Aire. Fuego. Agua. Y lo hacen. Lo representan. Miren este ejemplo. ¿Se dan cuenta, chicos? Recuerda que puedes hacer todas las tarjetas que desees. Estas tarjetas te servirán para crear un juego. Luego de esto, chicos, van a compartir con sus familiares qué les pareció. ¿Qué quiere decir en conclusión? ¿Qué tarea van a... Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la tarea? Van a decir, ¿verdad? La tarea, chicos, consiste en que van a, primero, experimentar con movimientos de los cuatro elementos. Si es aire, suave. Si es tierra, ¿cómo podría ser el movimiento de la tierra? ¿Ah? ¿Cómo sería? ¿Por qué? ¿Cómo podría ser, chicos? A ver. A ver, vamos a ver. La tierra es más pesada, ¿verdad? Una tierra es más pesada. Acá hay una piedra más pesada. Tienen que ser movimientos más acelerados. El aire es más suave. Si es el agua, con las manos, pueden hacer el movimiento al bailar y si es el fuego, se acelera más rápido, ¿verdad? Entonces, estos cuatro elementos, chicos, los van a hacer en una tinta. Los van a tratar de representar en tarjetas. Por ejemplo, acá ven. Este es el movimiento más de tierra, porque es más acelerado que cae. Este es el movimiento más suave. Pero empezando, sería más o menos relacionado, ¿cuál? Al aire. Y al agua, como es un poco que se mueve como cámara lenta cuando hacen algún otro movimiento con los brazos, ¿verdad? Podría ser acá, por ejemplo, del... ¿De qué? Del agua. Porque el agua, nosotros, nuestros brazos dentro del agua, como que algo lo aguanta, ¿verdad, chicos? Y ahí está. Entonces, podría ser así, miren, chicos. Vamos a ver. Entonces, el de acá podría ser el movimiento, ¿de qué? De la tierra. De la tierra porque es más acelerado, ¿no es cierto? Cuando cae la pierna, es más acelerado, ¿verdad, chicos? ¿No es cierto? Y si lo pongo acá, el movimiento acá sería acá. Movimiento suave. O el de acá podría ser del agua, porque el agua como que nos aguanta un poco, ¿verdad? Como en cámara lenta. El de acá podría ser el movimiento del agua. Y ustedes lo van representando, chicos, lo que tienen que hacer. Lo tienen que... Ya. El agua, puede ser el movimiento del agua. Acá, un movimiento suave. Podría ser del aire. Cuando uno empieza el baile, empieza más suave bailando, ¿verdad? Puede ser del aire. ¿No es cierto? Podría ser del aire. Y acá podría ser las manos hacia arriba, puede ser del agua. También puede ser, ¿verdad? O del fuego, como es el fuego. A ver, vamos a los movimientos del fuego, dice. A ver... El agua se mueve lentamente, mientras que el fuego se mueve con mayor velocidad. Pueden hacer los movimientos acá del fuego también, ¿verdad? Pueden combinar. Ya, chicos, acá pone el fuego. Entonces, ustedes van a hacer tarjetas. ¿Y qué van a hacer? Van a sacar... Van a jugar con sus familiares y van a hacer esa representación del juego, ¿ya, chicos? Esa es la actividad de hoy día, chicos. Es la actividad de arte que ustedes se relajen. Es la actividad de arte que ustedes se relajen. Usando los cuatro elementos. ¿Cómo van a relajarse, chicos? Bailando, haciendo movimientos relacionados a estos cuatro elementos. Pueden hacer, por ejemplo, de un baile. ¿No es cierto? Puede ser, por ejemplo, de una actitud de una persona que va a comprar. Cuando compra, o sea, cuenta la plata, puede estar representando al agua, que es más suave. Uno con más espacio cuenta la plata. Cuando va a pagar, o pone la mano, va a dar la plata, se da tierra y se hace esas representaciones, ¿ya, chicos? Esa es la tarea. La actividad de arte hoy día es que ustedes se relajen en casa. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la actividad de hoy día. ¿Y cómo lo van a hacer del juego? Pues con tarjetas, ¿verdad, chicos? Y, bueno, pues, y me tienen que enviar... La tarea es que envíen una foto del juego, ¿ya? La actividad es enviar... Tarea. Vale, pongo la tarea. Enví. Va a ponerse para guardar, ¿ya? La tarea es... Enviar una foto del juego que ustedes están realizando. Esa es la tarea, chicos. Acá lo voy a ponerse a enviar. Esa es la tarea, chicos. Enviar una foto. ¿Cuál es la tarea? Tarea. Esta es la tarea, chicos. Que tienen que enviar... Acá lo pongo... 14, porque esta es la tarea. Y lo pongo acá, chicos, porque de acá lo tienen que hacer la representación de acabe. Esta es la tarea. Enviar... Hacer el juego. Van a jugar. Esa es la tarea, ¿ya, chicos? Voy a ponerla sola. Esta es la tarea, chicos. Que tienen que realizar, ¿verdad? Ahí está. Esa es la tarea que tienen que realizar. ¿Ya, chicos? Bien, eso es todo, chicos. Espero que se entretengan al realizar estos movimientos. Que pareciera que no, pero que en la vida real se realizan así otros movimientos relacionados con la naturaleza, ¿verdad? Con los cuatro elementos de la naturaleza. Bien, nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Chao. Chao. Chao.